Oro Egipto Tesoro G.Y.P.T. Tesoro escondido de 3.000 años de antigüedad encontrado en Egipto. El descubrimiento que sacudió al mundo. Bienvenidos todos. Hoy, nos sumergimos en uno de los descubrimientos arqueológicos más increíbles del siglo. Soy Rosa, y estás viendo Viaje Narrativo. En este episodio estamos explorando la historia detrás de un tesoro escondido, de más de 3.000 años de antigüedad, encontrado aquí en Egipto. Tesoro escondido de 3.000 años de antigüedad encontrado en Egipto, el año es 2022, y Egipto está lleno de emoción. Un equipo de arqueólogos acaba de descubrir un tesoro escondido que data de hace más de 3 milenios. El descubrimiento ha sido aclamado como uno de los hallazgos más significativos en Egiptología en décadas, y tiene el potencial de reescribir la historia tal como la conocemos. El tesoro fue encontrado en lo profundo de la arena, en un complejo de tumbas previamente inexplorado. Entre los artículos espectaculares se encuentran intrincadas joyas de oro, estatuas de dioses y faraones, e incluso un carro real bellamente conservado. En este vídeo exploraremos la historia de este asombroso descubrimiento, cómo se encontró y qué significa para nuestra comprensión del antiguo Egipto. La historia de este tesoro escondido comienza con un equipo internacional de arqueólogos, dirigido por el renombrado arqueólogo egipcio, el Diyar Sehijawas. El equipo había estado trabajando en el área durante varios años, descubriendo pistas que los llevaron a creer que había algo extraordinario esperando ser descubierto. Diyar Sehijawas, sabíamos que estábamos en algo especial. Los artefactos que encontramos en los alrededores apuntaban a la existencia de un complejo de tumbas que nunca antes se había explorado. Estábamos emocionados, pero no teníamos idea de lo increíble que sería este descubrimiento. Con el apoyo del gobierno egipcio y la financiación de diversas fuentes, el equipo se embarcó en un ambicioso proyecto de excavación. Mapearon cuidadosamente el sitio y comenzaron a eliminar capa sobre capa de arena y escombros. A medida que el equipo cavaba más profundo, encontraron la entrada a un complejo de tumbas subterráneas, ocultas del mundo durante miles de años. La emoción era palpable cuando abrieron cuidadosamente la puerta, sin saber lo que encontrarían dentro. El equipo quedó atónito por lo que encontraron dentro del complejo de la tumba. Mientras exploraban las cámaras, descubrieron un tesoro de artefactos egipcios antiguos, muchos de ellos en perfectas condiciones. Entre los artículos había deslumbrantes piezas de joyería dorada, estatuas intrincadamente talladas de dioses y faraones, y raros recipientes de alabastro llenos de aceites y perfumes de valor incalculable. Pero quizás el descubrimiento más sorprendente fue un carro real bellamente conservado, todavía adornado con pan de oro y tallas intrincadas. La gran cantidad y calidad de los artefactos encontrados dentro del complejo de la tumba es asombrosa. Pero aún más intrigante es el hecho de que muchos de los artículos llevan el nombre de un faraón previamente desconocido. Este descubrimiento tiene el potencial de reescribir nuestra comprensión de la historia egipcia. Las inscripciones en muchos de los artefactos revelaron el nombre de un faraón que, hasta ahora, se ha perdido en la historia. El nombre es faraón Nektank, y su reinado parece haber tenido lugar durante el tumultuoso periodo entre el Imperio Nuevo y el Tercer Periodo Intermedio. El descubrimiento del faraón Nektank plantea muchas preguntas. ¿Cómo se perdió el legado de este gobernante en el tiempo? ¿Cuál fue su papel en la configuración del Antiguo Egipto? ¿Y por qué sus tesoros estaban escondidos en un lugar tan remoto e inaccesible? El complejo de la tumba llena de tesoros parece haber sido el lugar de descanso final no solo para el faraón Nektank, sino también para su familia y asesores cercanos. Entre las inscripciones, se han encontrado los nombres de varios miembros de la familia real, incluida la reina y sus hijos. Esto sugiere que el complejo de la tumba fue un lugar significativo durante el reinado del faraón Nektank, y que su legado fue preservado deliberadamente para que las generaciones futuras lo descubrieran. Con el descubrimiento de la tumba del faraón Nektank y sus tesoros escondidos, los expertos están trabajando incansablemente para reconstruir la historia de este enigmático gobernante. Al estudiar cuidadosamente las inscripciones, analizar los artefactos y realizar más excavaciones en el área, esperan descubrir la verdad sobre el reinado del faraón Nektank y su impacto en la historia egipcia. El descubrimiento de este tesoro escondido ha tenido un profundo impacto en la egiptología y nuestra comprensión de la historia del Antiguo Egipto. No solo ha revelado a un faraón previamente desconocido, sino que también ha proporcionado información valiosa sobre la vida de la élite durante este periodo turbulento. Cada artefacto cuenta una historia única y ofrece una visión del mundo del Antiguo Egipto. Cuanto más aprendemos, más podemos reconstruir el complejo tapiz de esta fascinante civilización. Con un descubrimiento tan increíble viene la responsabilidad de preservar estos tesoros invaluables para las generaciones futuras. El gobierno egipcio junto con organizaciones internacionales, están trabajando juntos para garantizar que los artefactos se conserven, estudien y eventualmente se exhiban cuidadosamente en museos, permitiendo a personas de todo el mundo maravillarse con las maravillas del Antiguo Egipto. La historia del tesoro escondido de 3.000 años de antigüedad encontrado en Egipto es una que ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo. El descubrimiento de la tumba del faraón Nektank y su precioso contenido ha abierto un nuevo capítulo en nuestra comprensión de esta antigua civilización, y no hay duda de que se están haciendo descubrimientos más increíbles. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los descubrimientos arqueológicos más emocionantes del siglo. Si te gustó este vídeo, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para obtener más historias fascinantes y conocimientos sobre el mundo de la arqueología y la historia. Soy Rosa.